Soy fonoaudióloga, soy licenciada en fonoaudiología, entre otras disciplinas que he incursionado. Lo que hace este material es justamente hacer un rescate de parte de la persona que quiera, no solamente un paciente, sino cualquier persona que quiera hacer una evaluación de su propia voz y de cómo está vibrando o no, pueda rescatar y recuperar la sabiduría que la voz tiene respecto de lo más profundo de nosotros, de cómo nos sentimos, de qué nos pasa, de qué nos molesta, qué nos incomoda. Y bueno, la intención era esa, aprovechar estos tiempos que estamos más para adentro para ir a lo más profundo. Yo no dejo de maravillarme con lo que voy descubriendo de cómo la voz habla de vos. Yo le pregunto a alguien, bueno, contame de vos y hay toda una narrativa. Y cuando le digo, bueno, mostrame tu voz, ahí aparece como otro sentir y impacta de otra manera. Y la voz es tan sensible, tal como lo estás describiendo, que muchas cuestiones a nivel psicológico, de estrés, de adrenalina, se notan en la voz. Absolutamente. Viste que es genuina que esta voz. Yo siempre digo, la palabra dice si la voz corrobora, porque la voz dice mucho más que la palabra. Y es hermoso. Te cuento que este material trae 50 cartas, 50 imágenes que simbolizan, gracias a, yo creo que es un acto como de honrar a mis pacientes, porque ha sido eso, fue registrar y con mucho respeto y con mucha humildad lo que los pacientes me enseñaron. Y hay 50 maneras de entender qué me está pasando en lo más profundo de mí que están reflejados en la voz, pero que van mucho más allá de la voz. Esto que decías vos. Entonces, esa imagen lo que me permite es decir, a través de un símbolo, que el símbolo siempre es mucho más profundo y más duradero, lo que yo veo en esa imagen es como que ahí puedo reconocer lo que de verdad me pasa y recién ahí lo puedo intervenir. Entonces, esa imagen, que son 50, me va mostrando si tiene que ver con la emoción, si tiene que ver con la respiración, si tiene que ver con que no me estoy hidratando, si tiene que ver con que estoy hablando muy fuerte, con que estoy callando algunas cosas. Bueno, 50 posibilidades que abren ventanas al mundo sonoro, digo yo.